La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 8 de diciembre del 2018 sábado de la primera semana de adviento solemnidad de la inmaculada concepción de la santísima virgen maría el 8 de diciembre de 1854 el sumo pontífice pio nono proclamó el dogma y fiesta de la inmaculada concepción dijo declaramos que la doctrina que dice que maría fue concebida sin pecado original es doctrina revelada por dios y que a todos obliga a creerla como dogma de fe esto tras dedicado estudio teológico de la materia y después de recibir numerosas peticiones de todos los obispos y fieles de todo el mundo para que así lo estableciese plegaria de completas oración antes del descanso nocturno tiempo de adviento día sábado dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén cuando acabamos el día te suplicamos señor nos hagas de sentinela y otorgues tu protección que te sintamos contigo sueñe nuestro corazón para cantar tus loores de nuevo al salir el sol danos vida saludable alienta nuestro calor tu claridad ilumine la oscuridad que llegó danos lo padre piadoso por jesucristo el señor que reina con el espíritu santo vivificador amén ten piedad de mí señor y escucha mi oración antífona del salmo 4 escúchame cuando te invoco dios defensor mío tú que en el aprieto me diste anchura ten piedad de mí y escucha mi oración y vosotros hasta cuándo ultrajaréis mi honor amaréis la falsedad y buscaréis el engaño sabedlo el señor hizo milagros en mi favor y el señor me escuchará cuando lo invoque temblad y no pequéis reflexionad en el silencio de nuestro lecho ofreced sacrificios legítimos y confiad en el señor hay muchos que dicen quien nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros pero tu señor has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo señor me haces vivir tranquilo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ten piedad de mí señor y escucha mi oración durante la noche bendecid al señor antífona del salmo 133 y ahora bendecita al señor los siervos del señor los que pasáis la noche en la casa del señor levantad las manos hacia el santuario y bendecida al señor el señor te bendiga desde sión el que hizo cielo y tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén durante durante la noche bendecid al señor lectura breve del libro del deuteronomio capítulo 6 escucha israel el señor nuestro dios es solamente uno amarás al señor tu dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz antífona del cántico de simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos guárdanos señor durante esta noche y haz que mañana ya al clarear el nuevo día la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu hijo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén antífona final de la santísima virgen maría bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh virgen gloriosa y bendita que dios les acompañe y bendiga siempre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo que la virgen santísima nuestra madre sea siempre nuestro guía que aprendamos de ella para que seamos siervos de verdad amén